bueno amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo este solamente quería mostrarles algo que también este yo aquí en la tienda este tenemos a la venta también como saben que es joyería y casa de empeño y también este venían unas personas me dijeron víctor este no sabía que vendías también este tipo de aretes no hace falta que que yo se los menciona mire este tipo de aretes que ocupan las damas o los caballeros que usan así entonces este aquí está de oro blanco y de oro amarillo muy bonitos y también este tipo de aretes amigos ahí está este tipo de aretes para la nariz eso sí ok amigos entonces este más porque vinieron estas personas y me dijeron y les dije que no había hecho este tipo de vídeos yo miro tus vídeos víctor pero nunca habías dicho que tenías ese tipo de aretes entonces este a petición de las personas dije yo les voy a hacer un corto vídeo para decir que si tengo ese tipo de aretes así que si alguien quiere saber más sobre las monedas de los centenarios no duden en preguntar ahí está el número de teléfono para más información o aquí con su compa víctor ya saben que estamos continuando cambiar para ustedes ok amigos así que ahí los dejo saluditos y cuídense mucho adiós a todos adiós